32 hogares costarricenses no olvidarán nunca la semana santa pasada, luego de perder a un hermano, amigo, madre o un conocido. Las agresiones con arma de fuego y arma blanca fueron la principal causa de muertes, seguido por los accidentes acuáticos, donde murieron tres personas, cinco menos que el año anterior. A la lista se le suma la muerte de dos personas por atropello y tres por colisión. Ya hemos cerrado con una cifra de 32 personas fallecidas en el sitio y 75 que han sido trasladadas de manera urgente a centros médicos. Si notamos un incremento importante en la cifra de personas fallecidas en el sitio con respecto al año anterior, donde solamente teníamos 22 casos y este año ya hemos llegado a los 32 casos. Principalmente se ha debido al uso de arma de fuego o arma blanca, lo que ha generado la principal causa de muerte, seguido por los accidentes de tránsito. Para este lunes los trabajos de búsqueda iban a iniciar desde tempranas horas para dar con el cuerpo de un hombre de 38 años que desapareció en playas de Jacó. Se trata en apariencia de un extranjero canadiense quien se reportó desaparecido desde el jueves santo en horas de la noche. Desde ese momento la Cruz Roja local y los puestos de atención cercanos al punto de la emergencia han iniciado todo un operativo para dar con la persona. Hasta este domingo no era o no fue posible dar el paradero con el cuerpo y será en horas ya de este o en el transcurso de este lunes que la búsqueda va a continuar. La Cruz Roja mantuvo 169 puestos en todo el país y fueron atendidos en diferentes circunstancias 75 pacientes en condición delicada.